Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo Tiene un forfiesta blanco Y un jersey amarillo Por el parque les veo pasar Cuando se besa lo paso fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarle el cuello De polvos pica pica Sufre mamón Devuélveme a mi chica O te retorcerás Si entre polvos pica pica Sufre mamón Devuélveme a mi chica O te retorcerás Si entre polvos pica pica Le quemamos, huye, sí Y se ha comprado cinco o seis Voy a destrozarle el coche Lo tengo preparado Voy hasta la noche Te reirás nunca más de mí Lo siento, nene, vas a morir Tú me quitaste lo que más quería Y volverás conmigo Y volverás conmigo Y volverás algún día Sufre mamón Devuélveme a mi chica O te retorcerás Sentare polvos pico pica pica Toufre mamón Y volverás conmigo Te deberás Tener polvos pica pica Sufre mamón, devuélveme a mi chica, otra retorcerá, siempre polvo pica pica. Sufre mamón, devuélveme a mi chica, otra retorcerá, siempre polvo pica pica.